La Cineteca Nacional albergará el ciclo de películas restauradas, también llamado Recordies, donde se presentan los títulos Tepeyac, La Barraca, A la Mujer del Puerto, El Tren Fantasma y El Puño de Hierro. Los cuales han sido restaurados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas AMACC, en colaboración con la Filmoteca de la UNAM. De acuerdo con Ernesto Contreras, presidente de la AMACC, esta muestra está conformada por cinco títulos muy importantes en la cinematografía mexicana. Además contará con el plus de que las películas y lentes estarán musicalizadas por el ensamble de cine mudo, de José María Serralde, que será parte de esa experiencia, comentó. El realizador de cintas como Sueño en otro idioma, destacó que este ciclo es resultado del trabajo que la AMACC ha realizado desde la última década. A partir de la Mujer del Puerto, que fue recuperada hace cinco años, el objetivo fue tener una cinta restaurada cada año, según Contreras, este ciclo es también una manera de cerrar este. Este, que ha sido su primer aniversario como presidente de la AMACC, casi siempre se piensa que la Academia son los Ariel, los premios y demás pero realmente nos interesa cubrir otros objetivos. Este año logramos arrancar nuestras actividades académicas con ciclos, cursos, clases magistrales, sin dejar de lado la preservación de cintas como estas que estamos presentando, apuntó. El cineasta destacó que uno de los puntos más importantes de la AMACC es precisamente, la difusión, defensa, investigación y preservación del cine mexicano, es por eso que nos interesaba tanto cerrar nuestras actividades con un ciclo que para nosotros es muy especial, porque al final son las películas que nos ha tocado restaurar hasta el momento en colaboración con la UNAM, dijo. El ciclo presentará estas cintas de José Manuel Ramos Carlos E. González y Fernando Sállago, Roberto Gabaldón, Arcadí Voitler y Gabriel García Moreno.